La Fórmula Secreta Es una nena exótica, problemática Tan erótica, la pista y la fascina Cuando la toco yo Bailando en lo oscuro Es una nena exótica, problemática Tan erótica, la pista y la fascina Cuando la toco yo Bailando en lo oscuro Cuando nos vamos tocando Tus cuerpos rozando Nos vamos matando Sé que te gusta Cuando nos vamos tocando Tus cuerpos rozando Nos vamos matando Deutónica Mi chica exótica, siempre elegante Llaman la atención con su flow extravagante Se sube a la pista y sin miedo a otra parte Se adicta a mi flow y me la llevo pa otra parte Ven pa' acá mamá, súbete a la cama Trae un par de amigas y ya deja el drama Un shot de tequila y quejo en su erotismo Me vuelve loco y me vuelvo en su abismo Y yo, en tu cama, en mi hermosa cama Tu cuerpo me llama Siempre la llama Y yo, en tu cama En mi hermosa cama, en tu cama, en tu cama, en mi hermosa cama Tu cuerpo me llama Es una landa exótica, problemática Tal erótica en la pista y la fascina Cuando la toco yo, bailando en lo oscuro Lo que suena en la historia, no hay manica Ya me guste que la pista y me fascina Cuando la toco yo, bailando en lo oscuro ¿Cuándo? Nos vamos tocando Tus cuerpos rozando Nos vamos matando Sé que te gusta ¿Cuándo? Nos vamos tocando Tus cuerpos rozando Nos vamos matando Si se nos da, yo te como entera Total como quiera, siempre encuentro la manera Luna baby girl, give me your love Dame calor, una aventura Caigo en locura Si tú me dices que me quieres Esta noche en tu cama Una aventura Caigo en locura Si tú me dices que me quieres Esta noche en tu cama Y mi hermosa dama Tu cuerpo me llama Y siempre la llama Y yo en tu cama Y mi hermosa dama Tu cuerpo me llama Y siempre la llama Es una agenda exótica Problemática Tan erótica en la pista y me fascina Cuando la toco yo Bailando en lo oscuro ¿Cuándo? Es una agenda exótica en la pista y me fascina Y cuando la toco yo Bailando en lo oscuro Y siempre nos da ¿Cuándo? Nos vamos tocando Tus cuerpos rozando Nos vamos matando Sé que te gusta ¿Cuándo? Nos vamos tocando Tus cuerpos rozando Nos vamos matando Oye, estamos transmitiendo desde el espacio Desde el satélite Oye, nosotros venimos del futuro 2080 Neutro Con el fucking musicario La fórmula secreta Oye, tranquilos Que nosotros les estamos pasando el rol Directamente Desde México Je